bienvenidos a nuestro canal en ti confío TV el canal de la misericordia de Dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación Buenas tardes queridos hermanos les saludamos de la misericordia de la misericordia mi nombre es Gilberto Soto en esta hora que alegría saludarles que bendició para no solo para nosotros sino también para el mundo entero en esta hora que se llama gracias y bendiciones desde el cielo en esta hora que el Señor nos ha hecho a través de Santa que las compuertas del cielo estarán abiertas para todos los el único lo único que le exige de nosotros es la confianza quiere que nosotros confiemos en el saludo misericordiosísimo corazón de Jesús viva fuerte de toda gracia único amparo refugio nuestro en ti tengo la luz de la esperanza te saludo misericordiosísimo corazón de mi Dios insondable viva fuente de amor de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura te saludo herida abierta del sacratísimo corazón de la cual salieron los valles de la misericordia de la cual nos he dado para sacar la vida únicamente el recipiente de la cantidad te saludo inconcebible bondad de Dios nunca penetrada insondable llena de amor y de misericordia siempre santa y como una buena madre inclinada sobre nosotros te saludo trono de la misericordia cordero de Dios que has ofrecido la vida por mí ante el cual mi alma se humilla cada día viviendo en un objeto en esta tarde amados queridos hermanos queremos invitarles a poner sus intenciones ahí en el chat a darle me gusta con el dedito arriba para que otros hermanos también puedan ver esta transmisión en otro momento puedan ver este video otros hermanos que también quieran estar con nosotros unidos en oración que también quieran acercarse al misericordioso corazón de Jesús o acercar a otras almas a través de la intercesión de nosotros vamos entonces a contemplar a contemplar la pasión del Señor a contemplar ese misericordioso corazón de Jesús un momento de silencio que vemos a ese corazón misericordioso de Jesús que vemos a Jesús presente vivo real en cuerpo sangre alma y divinidad contemplamos a nuestra majestad al Rey de Reyes al Señor de señores al Príncipe de Príncipes al que todo lo ve al que todo lo puede al que todo lo sabe contemplamos su infinita misericordia su bondad queremos su hermosura su grandeza su poder sobre todo su roche de amor y de misericordia para con nosotros contemplamos contemplamos este misterio insondable este misterio tan grande tan grande tan inmenso que solamente por nuestra fe podemos comprenderlo el Señor el Señor está vivo real en medio de nosotros contemplamos su humildad contemplamos su santidad su perfección su hermosura su majestad contemplamos a Jesús en la Eucaristía ahí donde estás en el sagrado de tu corazón adoralo alábalo gloripícalo dale gracias dile que no necesitas ni este necesitado de él porque todo lo puede porque Jesús oculto con vida de mi alma objeto de mi perdiente deseo nada pagará tu amor en mi corazón lo asegura la fuerza de nuestro amor mútuo porque Jesús soy un glorioso anticipo de mi resurrección en que se centra toda mi vida tú hostia me haces capaz de amar eternamente sé que también tú me amarás como a tu hijo porque Jesús mi purísimo amor mi vida contigo iniciada ya aquí en la tierra se manifiesta en toda su plenitud en la eternidad futura porque nuestro amor recíproco no cambiará oh Jesús oculto mi alma te desea solo a ti tú eres para mí más que las felicidades del cielo más que todos los dones y gracias mi alma te espera solo a ti que vienes a mí bajo la apariencia del pan oh Jesús oculto toma ya mi corazón sediento de ti que arde por ti con el puro fuego de ser a pie seguimos contemplando a Jesús en esta hora de la misericordia en este encuentro de esta hora santa de esta hora donde esos rayos de misericordia nos envuelven a cada uno de nosotros pongámonos para abrazarnos a esos rayos de misericordia infinita contemplemos ese misterio tan grande de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo contemplemos su santa cruz contemplemos sus santas y purísimas llagas las llagas de su cabeza coronado con espinas las llagas de su costado donde fue traspasado por la lanza de sangre y agua las llagas de las manos que fue lacerado con unos clavos tremendos lo mismo de los pies de la ferida de los pies contemplemos esa torrente de sangre que emanaba de todo su cuerpo de todo su ser que nos daba en la cruz cuanto amor cuanta entrega cuanto sacrificio cuanta oblación y todo por amor a nosotros hoy le debemos de decir al Señor nuestra gloria por nuestros pecados por nuestras misterios y debilidades porque aún seguimos crucificando uno en la cruz pedirle a él que nos conceda la gracia la sincera conversión de un cambio de vida de una renovación total en cada uno de nosotros de un compromiso grande para no pecar para no ofrenderle para no crucificarle que esa la crucificación que más le duele a él está en los pecados cuando vemos ese misterio tan grande de la pasión de la muerte y la resurrección del Señor Jesús dulcísimo que te ha asignado permitirme a mí miserable conocer esta insolentable misericordia tuya por Jesús dulcísimo que quisiste benignamente que yo hablara al mundo entero de esta inconcebible misericordia y aquí hoy en las manos estos dos estos estos dos rayos que brotaron de tu corazón misericordioso es decir sangre y agua y las derramó sobre toda la paz de la tierra para que toda alma experimente tu misericordia y al experimentarla la adore por los siglos infinitos oh Jesús dulcísimo que en tu inconcebible bondad te has dignado unir mi corazón miserable a tu corazón tan misericordioso pues entonces es con tu propio corazón que adoro a nuestro Dios Padre como ningún alma jamás lo ha adorado un saludo un saludo Amén. Es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado, él permanece en silencio, en un silencio de amor. Es un silencio de amor. Amén. 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 de Andrés de Uruguay, un creador de la pastoral, de la libertad nacional, de todos los misioneros, nos queremos sumergir en tu misericordia, a todos los servidores, a todos los socios y demandadores de esta comunidad, amado Señor, para que tú les multipliques en bendiciones y nos sigas fortaleciendo el amor y la entrega a ti. También queremos sumergir en tu misericordia. Y en tu misericordia, a todos los sacerdotes, especialmente a aquellos que asesoran esta obra, a aquellos sacerdotes que estén siendo débiles, que estén siendo quizás calumniados, Señor, para que tú les envíes al abogado, al Espíritu Paráctico, al Espíritu Santo, que aboque por ellos, que estén siendo calumniados, para que tu Señor les permita terminar su misión, a aquellos que se han visitado. También a los sacerdotes que hay enfermos, para que tú los restaures, Señor, y les des nuevas fuerzas. No se les devolver a levantarse, para que puedan terminar su misión dignamente. Amado Señor, sumergimos en tu misericordia, en tu corazón, y en tus benditas llagas, a todos los gobiernos, al gobierno de nuestro país, a los gobiernos cercanos al gobierno latinoamericano, de Venezuela, del Ecuador, y a todos los gobiernos del mundo entero, para que aquellos que no van de acuerdo con ser tu Señor, no les hablan de tu corazón, puedan levantar leyes que vayan en beneficio de toda la comunidad, de todos los pueblos, sino en el bien particular. Señor, esta tarde los dos de los despegados, nos presentamos ante tu misericordia, en su corazón, para que también les hablas de su corazón, para que también vayas en su encuentro. Esta tarde sumergimos en tu misericordia, en su corazón, y nos presentamos ante tu misericordia, en su corazón, especialmente a aquellos familiares de nosotros que nos han mandado en el camino, a aquellas parejas que ven en unión de pecado, para que también vayas en su encuentro, Señor. Les permita con descalte a ti que vivas una vida en los sacramentos, como lo quieres, Señor. Que sean agradables a los misericordios de tu corazón, que tú no tienes reparo en perdonar sus pecados, que tengan pecados como la arena en el mar, que es más grande tu misericordia, que es más grande tu amor, amado Señor, esta tarde también supergimos a todos aquellos niños y jóvenes para caer en los pisos de las rocas, de la col, o de la profeta, para que con la Santísima Virgen María nos sostengan y no nos permitas caer en ese punto. A los que están allí, Señor, levántalos para que se den encontrar por ti, que se entreguen su miseria, que se entreguen todo, Señor, para que tus hombres se glorifiquen en ellos también. Esta tarde también queremos convivir en tu misericordia en tu corazón y en tus benditas llagas a todos los enfermos, en tus clínicas en los hospitales, en tus casas, para que tu paz se suman son ahora por él, se suman son ahora por él, Señor, que es tu santa voluntad que sean levantados y sean renaudados, pero si no permiteles caer en la cuenta que sigan purificando con sus vidas y con sus familias. Que nos presentamos, Señor, para que hagan la obra en cada uno de ellos. Vamos a disponemos para orar esta colonia de la Divina Misericordia con la señal de la Santa Cruz de la Iglesia y de la Iglesia de la Iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Padre nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino a la desmontada en la tierra. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de mi casa. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre, todo poderoso, creador de la tierra, creador de la tierra, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, nació por el poder de José Milán, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, antes de él, descendió a los suficientes y sepultado a los muertos, ya los cielos, donde estaba la derecha de Dios, Padre, todo bueno, desde el que venimos a buscar a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, Amén. Madre Eterno, Dios, por eso, el cuerpo, la sangre, el arma, la humildad, tomadísimo Hijo de nuestro Señor, con la oficación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, fe misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, fe misericordia a nosotros y del mundo entero, fe misericordia a nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la adivinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la adivinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la adivinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la adivinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven piedad de nosotros y del mundo entero. Te inspiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Fuente de vida, insondable misericordia divina, abraza al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Con sangre y agua, con paz de los corazones, con una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. San Miguel Arcángel Bienvenida tu dulce presencia Bienvenido sea Señor Tú no te tardarás Tú nos defenderás Tú nuestras lágrimas Enjugarás Enjugarás Tú nos sorprenderás Tu buen refugio serás Tú nuestras lágrimas Enjugarás Bienvenida 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 tu misericordia Bienvenida tu consolación Bienvenida tu dulce presencia Bienvenido sea Señor Enjugarás Tú no te tardarás Tú no te tardarás Tú no te tardarás Tú nos defenderás Tú nuestros lágrimas Enjugarás Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Señor, te damos gracias por el encuentro maravilloso que hemos tenido contigo. Gracias porque ya nos has escuchado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros, por los que hemos orado. Gracias, Señor, por la vida, la tierra y el sol. Gracias por el don de nuestra fe. Gracias por nuestro bautismo. Gracias por este regalo tan grande y tan inmenso de tu presencia en medio de nosotros, pero sobre todo de tu infinita misericordia, que es más grande que los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por apiadarte de nosotros, de estos miserables pecadores. Señor Jesús, gracias te damos porque sentimos tu abrazo de papá, tu abrazo de ese padre misericordioso, de ese padre que está pronto a abrazarnos. Señor Jesús, como la parábola del hijo pródigo, que no le importó que su hijo lo hubiera dejado, sino que sale al encuentro a abrazarnos. Y tu Señor siempre sales al encuentro a abrazarnos a nosotros y no nos recriminas nada porque nos amas y nos aceptas como somos, pero sí nos invitas a una sincera conversión. Gracias te damos, Señor, por cada hermano, por cada misionero, por cada socio benefactor, por cada petición, por cada vida, por cada historia, por cada realidad, por cada compromiso. Gracias, Señor, por esta obra, por esta familia de la Casa de la Misericordia. Gracias, Señor, por la vida de Carlos, por la vida de Reinaldo, por la vida de Diana, por mi vida, por todos los que están conectados en el chat, por todos los que de una u otra manera están en este, en esta obra de la Misericordia. Y gracias porque nos permite subirnos a todas las horas de la Misericordia que se están realizando en las diferentes iglesias en todas las partes del mundo entero. Gracias, Señor, no nos queda sino decirte con todo nuestro corazón, gracias, gracias, gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros y por derramar esa misericordia, esos rayos luminosos en cada uno de nosotros, nos envuelves en ellos. Gracias, Señor, porque salimos renovados, como salió Moisés en el monte de Lorenti, cuando se reunía contigo a orar. Salimos en esta tarde fortalecidos, con ánimos de gritar que Tú vives, que Tú eres lo más fascinante y lo más hermoso, que Tú estás resucitado y glorioso en medio de nosotros. Gracias, Señor. Señor Santísima Virgen María, por favor, gracias. Reclama mi alma la grandeza del Señor, que alegra mi espíritu, el Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me estarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, su misericordia llega a sus pies, de generación e indignación, y las de proezas con su plazo. Dispensa a los soberbios de corazón, derriba el dolor a los pueblos, en antecia a los humildes, a los hambrientos, a los colmarienes, y a los ricos, a los desviedos, a los tíos, auxilio de traer a su siervo, acordándose de su misericordia, como gloria al Padre y al Espíritu Santo, como gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era el mismo siglo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde, queridos hermanos, queremos darles gracias por acompañarnos. Es toda hora de gracia y bendición para el mundo entero. Queremos pedirles que sigan dándole me gusta, y que sigan compartiendo este video. Queremos también, queridos hermanos, decirles que sigan orando por todos, acuérdate en todos los momentos de oración, a las noches de la noche en el Santo Rosario. Nos despedimos ahora de Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramental. Sea para siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramental. Sea para siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramental. Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo. Quien se amará tanto que se amó por ti. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el Espíritu Santo. Amén. Todo esto lo hemos hecho y nos seguiremos haciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A las ocho de la noche les invitamos al Santo Rosario y a las seis de la mañana les invitamos también para compartir el camino diario de oración personal acá por este canal para que también tengan ese encuentro por arte con la palabra de Dios. Y los martes a las cinco de la tarde la comunidad relación, dedicación, enseñanza y comunidad con todos nuestros hermanos de la Casa de la Misericordia. Nos despedimos con nuestro mito de batalla. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.